...premio, sino para darle gloria al Señor. Amén. Así que yo les pido que se tienen un agradecimiento para mi persona en esta tarde. Por favor, le doy un fuerte aplauso al Señor Jesús. Que le gloria y honra al Señor. Que le sea desolado en esta... ...cualquiera cosa que le hace al Señor. Amén. Que le diga al Señor cualquiera cosa. La gloria y la honra son para el Señor. Nosotros, dice la palabra, si no somos siervos inútiles. Amén. Y no hemos hecho todavía nada de lo que Dios nos ha mandado hacer. Tenemos muchas cosas que hacer. Amén. Y también, creo que... ...gracias hermanos por sus palabras y por sus cantos. ¿Saben? Nos hacen recordar nuestros basics, nuestros básicos. Somos misioneros en una tierra. Somos mandados por el Señor. Y yo sé que mi hermano Luis Tevi que está aquí. Hermano Dan, su congregación, parte de su congregación que está acá. Gracias por recordarnos eso, mis hermanos. No somos enviados por el Señor, no somos misioneros. Y déjeme decirle, cada uno de nosotros somos misioneros. Amén. No sabemos a dónde vamos a ir. Ustedes algunos van a regresar a nuestras casas, otros vamos a ir a otros lugares. Pero somos misioneros. Amén. Gracias al Señor. Gracias a ustedes, hermano Rudy. Una vez más, mano Dan. Mano Dan, yo pensé que usted estaba por allá, por la tierra prometida todavía. Hoy quedé sorprendido. Yo pensé que, ¿qué está haciendo? Gracias a Dios, Dan no es solamente un pastor, sino un evangelista. Y que Dios le ha permitido la palabra ir a muchos lugares. Hermano Rudy es un amigo de muchos años. Y tenemos que reiniciar ese tiempo de tomarnos un café en el Golden Corral los sábados en la mañana. En el mes de junio, llamé a Dan para ver si venía a predicar para nuestro aniversario. Y yo, hermano Dan, tenía el calendario lleno para visitar México después de otros lugares. Y nos gozamos, ¿verdad? Y qué bueno que verles a ustedes, hermanos, aquí. Bueno, Guillermina y Angel, creo que fueron los contactos, algunos de ustedes. Muchas gracias, hermanos, por darnos ese privilegio de nuevamente reencontrarnos con nuestros amigos. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén. Amén. Muchas, muchas gracias, hermanos. Y hermanos, queremos hacerlo a una capacidad mejor, si el Señor lo permite. Amén. Y yo me gozo, como decía algunos hermanos, nosotros tenemos la confianza de dejar la iglesia en manos de lo que está. Amén. Porque saben qué hacer, saben cómo ministrar al Señor, saben predicar, saben ocupar. Cada cual sabe lo que tiene que hacer. Cada cual sabe lo que tiene que hacer. Y eso es bueno. Me gozo, como decía la hermana Birma con su familia. Gracias a Dios, gracias a Dios, hace unas semanas atrás, Daniel y Kelly se entregaron al Señor en santo matrimonio. Eso es un hermoso fruto. Amén. De parejas que deciden a la gracia del Señor. Muchas gracias, hermanos. Yo no sé qué sigue, pero quería tomar este tiempo entre el hermano Rudy y la invitación a la palabra. Hermanos, muchas gracias. Están bienvenidos y hermanos que la acompañan. Ustedes son parte de esta casa también. Amén.